Eres docente y utilizas algún software de pizarra digital para tus clases virtuales y te interesaría enseñar, pero de una forma más profesional, como por ejemplo, de esta manera. Acá te he puesto una pizarra que muchos de ustedes conocen, que es Microsoft Whiteboard, y por ejemplo, visualizas que tengo una mano flotante, que va a simular el hecho de que estoy escribiendo, voy a escribir mi nombre para que puedas verlo. Entonces, si te interesaría de repente configurar la pizarra digital que tú estés utilizando, sea Whiteboard, sea Openboard, sea la pizarra que sea, y quieres añadirle este efecto de una mano flotante, y es más, también poder saber cómo aparecer como yo estoy aquí delante de la pizarra que estoy compartiendo, pues te invito a que puedas aprender conmigo en este nuevo curso que acabo de elaborar para poder utilizar el efecto de una mano flotante que escribe encima de cualquier pizarra digital que tú utilices. Y bueno, espero que puedas inscribirte a este curso, y si te inscribes a este curso, te podré capacitar en otro curso más para que tú puedas utilizar la pizarra que yo utilizo en mis clases, poder configurarla y poder trabajar de forma rápida, como yo vengo trabajando ya en mi canal de YouTube o en mi página de Facebook, etc. Lo voy a poner en pantalla para que puedas visualizarlo, y puedas ver si te interesa aprender esta pizarra, tendrías un descuento especial por ya haber llevado conmigo este primer curso de la mano flotante en clases en vivo, ojo, no es para videos grabados, es para clases en vivo, por Zoom, por Meet, o para transmitir en tu canal de YouTube o en tu página de Facebook. Te voy a colocar la pizarra que yo utilizo, por si te interesa de repente, y estarías inscribiéndote en estos dos cursos que van a ser muy interesantes. ¿Y qué permite esta pizarra que yo utilizo? Por ejemplo, hacer el cambio rápido de color, y por ejemplo, hacer líneas de forma rápida, etc. Poder hacer algún polígono de repente de forma muy rápida, muy bien, y muchas configuraciones más, como pegar imágenes, poder editar PDFs, ojalá, por ejemplo, vamos a ir un PDF para que puedas visualizarlo, voy a ir un PDF de repente que tengo por aquí, así de forma rápida, para que tú puedas ver cómo puedo, de un PDF, simplemente recortar y al toque, pegarlo en esta pizarra digital que hoy les voy a enseñar. Por ejemplo, vamos a ver por aquí, acá tengo, me había abierto un PDF, ahorita va a aparecer, y este PDF que estoy abriendo, vamos a recortar una pregunta, y jalarlo aquí, y poder trabajarla. Por ejemplo, a ver acá, vamos a jalar esta pregunta de aquí, así de forma rápida, lo vamos a jalar, copiamos por acá, y lo pegamos, y ahí está. Estoy jalando de forma directa, sin perder demasiado tiempo, y bueno, esta pizarra también te permite poder resaltar, y poder hacer otras cosillas muy interesantes, y date cuenta que no estoy acercando el mouse a cambiar. Pero esto va a ser parte de un segundo curso, si te inscribes a este primer curso, para poder usar la mano flotante, como pudiste ver hace un rato, en cualquier pizarra, como en el caso que estoy mostrando, que es la pizarra de Whiteboard, entonces, puedes de esta manera, aquí está Whiteboard, puedes utilizarlo en cualquier pizarra. Pero si te interesa también aprender la pizarra que yo utilizo en todas mis clases, en páginas de Facebook, en Instagram, te invito pues también a pedir ese informe. Maestro, voy a inscribirme en este primer curso, y quiero un descuento especial, para este segundo curso de la pizarra. Me interesa la pizarra que se utiliza, quiero configurarla y todo eso. Yo te voy a enseñar también. Me escribes a mi número de WhatsApp, que va a aparecer en este video, y en la información del post, y cualquier detalle estoy para servirlo. Así que, me despido maestros, soy el profesor de Díaz Cuesta, y espero que este curso sea de tu interés, estos dos cursos que estoy mostrando. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau.